Hola comunidad, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a hacer una actualización de un video anterior que hicimos hace algunos meses atrás. Este video trataba sobre Oh My POS, un hermoso prom para tu shell. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una actualización porque haciendo la versión en inglés de este artículo, por el cual también me basé para hacer el video, me di cuenta que habían cambiado algunas cosas. Y entonces, bueno, voy a hacer esta actualización. Luego en la descripción de ese video anterior voy a poner que ese video está obsoleto. Voy a poner el enlace además al nuevo video. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción dejo el enlace al canal en esta plataforma. Bueno, ¿qué es Oh My POS? Pues Oh My POS es un prom para tu shell. ¿Qué es lo que es el prom? El prom es sencillamente esto que usted está viendo aquí. Como pueden ver, esto es un prom muy básico, un prom por defecto configurado para Debian. Ahora, si nosotros queremos cambiar esa apariencia, hacer nuestro prom mucho más llamativo, mucho más informativo, entonces podemos hacerlo con herramientas como Oh My POS. También es posible hacerlo sin usar estas herramientas, pero es un poco más trabajoso porque tiene que hacerlo manual y además tener en cuenta el shell que está usando. En el caso de usar una herramienta como Oh My POS, ya no tiene que tener en cuenta el shell que está usando porque ya esta misma herramienta te permite hacer o realizar los scripts de inicialización teniendo en cuenta el shell que va a usar. Note la diferencia entre este prom que está aquí y este prom que está aquí. Como puede observar, le da una apariencia diferente, además de que es muy informativo. Si usa GIP desde la línea de comando, entonces también este prom le va a resultar muy útil. Como pueden ver, aquí le da información relevante de los repositorios GIP. Yo lo uso, lo uso a diario, en mi trabajo diario y es muy, muy útil. Además, está muy bien documentado. Aquí podemos ver toda la documentación y usar ya temas predefinidos. Puede usar cualquiera de estos temas predefinidos e incluso modificar esos temas y personalizarlo de acuerdo a su gusto. También es posible crear temas específicos, o sea, crear su propio tema y también puede compartirlo con la comunidad. Bueno, ¿qué fue lo que me di cuenta cuando estaba haciendo la versión en inglés de este POS? Pues me di cuenta que habían cambiado los pasos del 4 al 5, habían cambiado, ya que no es necesario ejecutar estos pasos. Por lo tanto, hice una actualización y lo que la actualización es relacionado específicamente con eliminar el paso 4 y 5 y actualizar el paso 4. De todos modos, vamos a realizar el proceso completo para tener, digamos, todo el procedimiento. Bueno, vamos a comenzar y lo vamos a hacer en Debian. Como dije anteriormente, es un PROM para tu Shell, que es hermoso, es elegante, intuitivo. También dije que si usabas Git, pues te va a ser muy útil y que es compatible con Bass PowerShell. Incluso lo puedes usar en Windows, aunque como nosotros somos entusiastas del software libre, usamos sistemas operativos libres, es CMD, FIS, ZSH y NewShell. Es desarrollado en Golan y se puede instalar en estos sistemas operativos, o sea, en GeneoLinux, MacOx, Windows y Termux. Termux en Android. También estoy seguro que se puede instalar en sistemas operativos Unix, como es el caso de OpenSolaris. Bueno, ya OpenSolaris no existe, pero existe Ilumus, que es, digamos, la continuación de OpenSolaris. También estoy seguro que se puede usar en los sistemas operativos BCD. Entonces nosotros vamos a ejecutar todos estos pasos, seguir todo el procedimiento, y el paso número uno es descargar, descargar el último Release. Y sí debe tener permisos, debe tener permisos de RUC en este caso. En caso de que no tenga permisos de RUC, puede hacer algunas personalizaciones, ponerlo, por ejemplo, en crearse un directorio .local en su directorio HOM, luego dentro de .local crear un directorio BIN, y agregar ese directorio BIN al PATH de su distribución, para que pueda hallar el binario de OM MY POS. Entonces, vamos a ejecutar el comando en este caso como RUC, que me lo va a descargar en user local BIN, la última versión. Lo segundo que vamos a hacer, es asignar permisos de ejecución, porque este es un ejecutable, y lo hacemos con este comando. Lo tercero que vamos a hacer, es descargar los temas. Estos temas que están aquí, los podemos descargar y usar uno en específico. Por lo tanto, nos vamos a descargar nuestro tema. Primero vamos a crear el directorio. Claro, aquí, sí, nos creamos este directorio en nuestro directorio HOM. Vamos a copiar el comando. Luego voy a explicar. En caso de que usted quiera usar un tema, los temas a nivel global, entonces puedes poner estos temas en, por ejemplo, en user local chat. Por ejemplo, lo pudiera poner en user local chat. Ahí puede poner estos temas, y luego hacer referencia a un tema en específico. Nosotros lo estamos haciendo para el usuario actual. Bueno, entonces ahora nos descargamos nuestros temas. o mejor dicho, descargamos los temas. Y el próximo paso sería descompactar los temas y ponerlo en el directorio que hemos creado. Bueno, en este caso, no tenemos el comando unSeed, por lo que podemos instalarlo. Ya nos hemos instalado unSeed. Ahora sí podemos ejecutar y descompactar los temas. Ya los temas están descompactados. Ahora el próximo paso es cambiarle los permisos solo para tener en cuenta que estos ficheros no tengan permisos de ejecución. En este caso, yo voy a modificar un poquito aquí el comando. Lo voy a poner menos C. Como pueden ver, sí cambió los permisos. Tenía, realmente no tenía permiso. No se podían acceder a estos ficheros, como pueden ver. Y se los cambió a este modo que está aquí. O sea, donde el propietario tenga permisos de lectura y ejecución, el grupo tenga permisos de lectura y los demás no tengan permisos. Ahora, esto lo estamos haciendo así, así porque lo estamos ejecutando para el usuario actual. En casos de que lo quiera activar de modo global o esté disponible para todos los usuarios, entonces debe copiar los temas en UserLocalChare, descompactarlos, primero descompactarlo en esta dirección y luego cambiarle los permisos usando este comando. Bueno, ahora podemos proceder a eliminar el compactado. Vamos a eliminar el compactado. Para no tenerlo, este paso se puede, es opcional. Luego debemos activar el script, o sea, activar el prompt. Para ello debemos crear el script de inicialización. En este caso, lo vamos a hacer con el siguiente comando, que tiene en cuenta que el shell que estamos usando es bus y el tema que vamos a usar es Montice, es el nombre del tema, o sea, este tema que está aquí, este tema que está aquí. Bueno, en el caso de que lo vaya a ser global, entonces debe copiar, crear ese fichero de inicialización y luego ponerlo en barra inclinada etc, barra inclinada profile.d y lo activaría con source y el camino al fichero de inicialización en cuestión. Nótese que no tiene el punto alante. Esto está bien así. Bueno, seguimos con nuestros pasos para hacerlo para el usuario actual. Bueno, creamos nuestro fichero de inicialización. El próximo paso que vamos a hacer es enlazar el script en bus.rc para cuando hagamos login logado o logado login, el shell o el script de inicialización de este prompt se ejecute. Entonces, lo vamos a agregar al bus.rc y para no hacer un logado login, simplemente vamos a hacer un source bus.rc. Vamos a hacer este comando y como pueden ver, ya se actualizó el prompt. Hay una diferencia notable entre este prompt, que es un prompt digamos estándar, un prompt que viene por defecto en Debian, en Ubuntu casi seguro. Esto es una máquina virtual de Debian. Probablemente se instala Debian a partir de los ISO. Note una diferencia ligera entre este prompt y el prompt de ese ISO, pero no es grande. Ahora, si hay una diferencia grande entre este y este prompt que está aquí. Como pueden ver, este prompt es mucho más elegante, intuitivo, informativo. Desde este prompt podemos tener la información, por ejemplo, aquí tenemos la hora, el tiempo que se ejecuta el comando, lo demora en ejecutarse el comando, si el comando fue exitoso o no, en este caso, imaginemos que ejecutemos este comando. Como pueden ver, aquí dice que hubo un error y aquí nos señala el tiempo que demoró en ejecutarse ese comando. Si hacemos un PSAUX, vemos que el tiempo es diferente, 21 milisegundos. Si nos cambiamos de directorio, por ejemplo, vemos también cómo nos muestra el camino, el camino actual del directorio actual. En este caso, nos está dando también la información de que la distro que estamos usando es Debian y se llama Bullsegi, o sea, ese es el nombre en clave. La versión, el nombre en clave de la versión de Debian 11. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil el video y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.